Una forma alternativa para completar el trinomio cuadrado perfecto es relacionar a una ecuación cuadrática completa con su gráfica, principalmente en el conocimiento de traslación, ya que una parábola que se encuentra con su vértice en el origen de esta forma, por lo general se representa como un coeficiente que multiplica a x al cuadrado. Si la parábola se mueve de forma horizontal se le agrega un número con signo contrario al movimiento dentro del paréntesis y si se mueve de forma vertical se le agrega un número con el mismo signo que se movió la parábola pero fuera del paréntesis y el valor que va dentro del paréntesis corresponde al valor x y el que va fuera al valor y de las coordenadas del vértice de la parábola. Si tienes una class wish ve a la parte de ecuaciones que se encuentra en la opción a o 10, seleccionamos una ecuación del tipo polinomial de grado 2 y para completar el trinomio cuadrado perfecto de esta ecuación entonces ponemos los coeficientes, el número que multiplica a x al cuadrado es a minúscula en este caso si no está visible es 1, el que multiplica a x es menos 2 o b minúscula y el término independiente o c minúscula es menos 3 en este caso. Y como se observa la calculadora te da las raíces o soluciones x1 y x2 pero no nos interesan por el momento estos valores. Los que nos importan para tener esta expresión son los valores del vértice que en este caso la parábola o gráfica tiene un mínimo en x igual a 1 y la coordenada y del vértice es menos 4 que va fuera de este binomio al cuadrado. Así que el trinomio se puede expresar como a que en este caso es el número que multiplica x al cuadrado es 1, bueno lo ponemos y multiplica a x menos el valor de x en el vértice que se sabe que es 1, cerramos el binomio al cuadrado y después tenemos el valor de menos 4 que al multiplicarse por este positivo al final queda menos 4. O si se quiere trabajar con esta ecuación incompleta de segundo grado no hay problema es el mismo procedimiento, a minúscula es el número que multiplica a x al cuadrado en este caso es 2, b minúscula es el número que multiplica a x, c no existe así que está multiplicada o es igual a 0 y nos vamos hasta el valor de la coordenada del vértice que en x tiene menos 3 cuartos y en y es igual a menos 8 octavos. Colocando el valor de a minúscula que es 2, multiplica a x menos el valor de x del vértice es decir menos 3 cuartos que con este menos se vuelve a más 3 cuartos, todo esto se eleva al cuadrado y después se pone con el mismo signo el valor de la coordenada y del vértice es decir menos 9 octavos. De esta forma se puede sacar mayor provecho a la coordenada del vértice de la gráfica de una ecuación cuadrática para poder completar el trinomio cuadrado perfecto que te anticipo que tiene que ser el valor que se agrega al final tanto con signo positivo y negativo es decir se está agregando un 0 para no alterar su valor pero al hacerlo puedo representar a la expresión de esta forma. Espero te haya gustado este trucazo que pocas veces se explica en la escuela simplemente te dan una forma muy algebraica pero es muy importante relacionarla con su gráfica para poder deducir u obtener este método.